Me dijo que un rap proyecto de algo súper bonita Bravo, ya que sí, piensa, niño, y chino Dije que sí, me voy a dar una oportunidad Ya te dije que sí, te quiero yo a ti Pero qué, dame tiempo Estoy dolido, estimado, me rompieron, estimaron mi corazón Estoy alido, llorando, igual estoy, estimado Dame tiempo, sí te quiero y te dije que sí Estoy totalmente enamorado de ti Dije que sí, dame tiempo Que se me quite el dolor y me estoy lastimado Se me enamoré, pero el amor llegó Todo lo también, sin poder o de mí estoy dormido Las personas que queremos no nos quieren, amor Si tú quieres a alguien, no te quieren, amor, amor Igual a ti no es lo mismo Es que el que quieres no te quiere, no sé Qué está pasando, hombre, que siento que pues Ya te dije que sí Si te quiero a ti, si te amo yo Un tiempo, sí Y por unos, dos, tres años Déjame que se me baje este dolor de aquí Estoy alido, estimado, me dijeron Si la quería, yo la movía, pero me dejó Estoy alido, estimado, no sé qué voy a ser Por el corazón, me siento mal Que quiero, ya no siento el amor Yo entiendo mal Si la quería, pero ella me lastimó Te dije que sí te amo a ti Yo se llamo por ti Te dije que yo sí te quiero, yo te amo Pero todavía estoy lastimado Pasaré el tiempo Que yo sí te amo a ti Pero déjame tiempo Dame tiempo, déjame un tiempo Pensarlo así Déjame, si me cambias de dolor Que siento yo aquí Ya te dije que sí te voy a amar Enamorar, te quiero de verdad No tengo tiempo, no puedo decir Pero vuelves a mí, vas a regresar Te dije que yo sí te quiero, yo te amo de verdad Pasaré el tiempo, te amo de verdad Déjame pensar Si te quiero enamorar